El hormínido. Si el jefe del laboratorio bajo el cobertizo, el terrible híbrido entre hombre y hormiga te supone un problema, en este vídeo te enseño a matarlo súper fácil. Para ganar este combate te recomiendo que acudas con un arma punzante imbuida con elemento refrescante, ya que tanto el jefe como los minions que invoca son débiles a estos dos efectos. La mejor y mi lanza favorita, una lanza oxidada imbuida con elemento refrescante. No te olvides de llevar pociones curativas y el puñado de bufos básicos fabricables a través del caldero de batidos, que siempre os recomiendo, vegetaliento, rabia líquida, néctar vigorizante y puré de comida humana pegajosa. Sumado a estos bufos del caldero de batidos, una comida con reducción de daño que puedas cocinar en la cocina será muy útil. En este vídeo uso el pastel de ácaro, pero la más fácil de cocinar y mi favorita es el fungus pacho. Bajo mi punto de vista, la mejor armadura es la de mariquita, pero este aspecto lo dejo a tu elección. Depende de tu estilo de juego. No olvides traer un escudo, el de mariquita negra te ayudará con la resistencia para pegar al hormínido sin parar, aunque puedes utilizar cualquier otro. Ya que nuestra arma principal será la lanza, una de las mutaciones que deberías llevar sí o sí es el lanzamiento de jabalina. Ya preparados y con todo lo que necesitamos para vencerle en nuestro inventario, analiza al hormínido con el sistema cuatro ojos, tómate todos los bufos y lánzate a por él. Golpéale con la lanza sin parar, sin preocuparte de nada más. Si golpeas lo suficientemente rápido, le interrumpirás la mayoría de los ataques desestabilizándole. Presta atención a lo siguiente. Cuando cargue el puño, levanta el escudo siempre. De lo contrario, corres el riesgo de llevarte un combo de ataques o un golpe muy fuerte. Si saca una espora explosiva, intenta esquivarla. El área de efecto puede ser letal. Siempre que invoque una hormiga, vea por ella rápidamente, mientras vigilas la posición del hormínido para bloquear sus puños cargados y áreas de efecto. Cuando haga el gesto de lanzar telarañas como Spiderman, esquiva o levanta el escudo para que no te golpee el proyectil. Cuando le quede poca vida, comenzará la fase más difícil del hormínido. Se agachará y cargará energía como los Super Saiyan. En ese momento, apártate de él o de lo contrario, te fulminará con el radio de las explosiones. Si tienes en cuenta estos consejos y continúas golpeando con tu poderosa lanza refrescante, acabarás con el hormínido en segundos. Si te ha sido útil el vídeo, considera suscribirte, dejar un like y un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!